El día de hoy dándole continuidad justamente a este trabajo que se tiene planificado en esta gestión. La semana pasada estuvimos con los diagnósticos de necesidades con la participación de los tres estados y el día de hoy como municipio encabezando esta actividad se está realizando la capacitación que va dirigido justamente a nuestros hermanos carpinteros del municipio de la Ciudad del Alto donde están participando 40 ya sea de los colectivos como también los individuales. El único propósito que tenemos con esto es de poderlos innovar, de poderlos actualizar y de poder manejar un mejor producto final. La actividad del día de hoy se denomina técnicas de armado ensamblado, muebles de melamina y técnicas de acabado químico en madera porque creemos fielmente que ellos son los impulsores que hacen el aporte al desarrollo económico del municipio de la Ciudad del Alto. A partir de la segunda quincena de noviembre vamos a hacer el relanzamiento, ahí vamos a tener tres módulos, inicial, intermedia y expertos, creo que es importante. Hay compañeros que recién se están iniciando en esta área, entonces creo que es importante también capacitarlos de esta manera y además vamos a hacer esa interrelación de transmisión de conocimientos de aquellos que saben a lo que están aprendiendo, creo que es importante. Eso vamos a ir trabajando las metodologías con la federación y las personas indicadas que van a también dar cursos ya en el SAT 5, que está ubicado en nuestro SIPA Madera.